La ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia del COVID-19, levantará las restricciones a los desplazamientos el próximo 8 de abril, después de más de dos meses de confinamiento, anunciaron las autoridades de Hubei. La medida se aplicará al resto de la provincia de Hubei en el centro de China a partir del miércoles 25 de marzo y al principio solo los habitantes considerados sanos podrán desplazarse libremente. Los residentes de Wuhan podrán viajar fuera de la ciudad y la provincia si tienen un código de salud QR verde que certifica que el portador no está infectado con el coronavirus, dijo la Comisión de Salud de la provincia de Hubei. La comisión agregó que otras ciudades de la provincia levantarán las restricciones de viaje el 25 de marzo. Mientras tanto, los colegios y universidades, escuelas vocacionales, primarias y secundarias, colegios técnicos y jardines de infancia en la provincia permanecerán cerrados.